¿Has considerado utilizar un shampoo en seco? ¿Pero para quién es ideal este tipo de producto? Ahorita te lo voy a contar Antes vamos a hacer un experimento que yo ya hice en mi página en vivo Para que lo vayas a checar Se llama mi página Sally Making Up en Facebook El azul es una marca comercial que puedes encontrar en cualquier cana de otro servicio Y el otro es el que está elaborado bajo el estándar de calidad a nivel mundial ISO 9001 Aquí lo dejé reposar 15 minutos y mira El azul si se esparció más porque ya se ve en más partes de mi cabello Y el otro se absorbió bastante bien Mira que opaco me deja mi cabello Todos los residuos que deja el shampoo en seco comercial Y el otro se absorbe, lo deja súper bonito, manejable, brilloso El aroma es delicioso Aquí te estoy enseñando que sí, ahí trae su sellito de calidad Lo aplico en una hoja negra Y enseguida aplico la misma cantidad La misma cantidad En una hoja igual Es la misma hoja de hecho Y ve O sea nunca se absorbe Y este sí Aquí ya habían pasado dos horas Y mira jamás, jamás, jamás se pudo absorber Nunca se quitó Y yo compré este shampoo hace mucho Cuando yo traía extensiones Y todavía no llegaba a México El que tiene calidad ISO 9001 Ve como deja mi blusa, mis manos todas polvosas Y horrible No te lo recomiendo Y del otro lado Mi cabello manejable Súper lindo La verdad es que sí te da una sensación de limpieza Muy, muy fresca El aroma es delicioso y fresco Aquí trae los ingredientes activos Como el sello de ISO 9001 Lo puedes utilizar Si no quieres en las mañanas levantarte a bañar Porque hace mucho frío La gente que va al gimnasio Las personas que tienen el cuero cabelludo graso Si traes extensiones Si traes un proceso químico en el cabello Como de coloración Y todo eso Lo puedes utilizar O como yo Si estuviste en el hospital Hace poquito yo estuve Y me encantó Porque no me podía bañar seguido